Esta creo que no, esta está bien. Bueno, aquí las escuadras van de una manera. Y esta, bueno, esta sí, esta es la nuestra. Amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas. No, no, hoy no vamos a jugar al juego de la silla, juego típico, sino que os vamos a enseñar, a arreglar, a consolidar una silla que con el tiempo, pues las uniones se han ido soltando, se han ido aflojando y nos habéis pedido más de uno o de una que os enseñemos de una manera sencilla, de consolidarla. Entonces, vamos a daros una explicación general. Las sillas, ¿de qué se componen? Pues son cuatro patas, unos travesaños y unas escuadras de refuerzo. Son elementos de refuerzo para la silla. ¿Qué pasa con el tiempo? Pues se suelen romper, se suelen aflojar y entonces necesitamos nosotros consolidarla. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Tengo ahí la silla preparada. Estas están estupendamente bien. Y vamos a comenzar a trabajar de una manera fácil, un trabajito que lo podéis hacer cualquiera. Lo primero que tenemos que hacer es quitarle lo que es el asiento. En este caso es de madera, puede estar tapizado, hay distintas versiones. Puede estar pegado, puede estar tirafondeado. En este caso, observamos que tenemos unos tirafondos y lo que haremos ahora será inmediatamente quitar esos tirafondos y comenzar ya a trabajar con ella. Vamos allá. Ahora cogemos y aquí tenemos el asiento en el culo. Lo vamos a retirar un momento también para poder restaurar lo que es la base del asiento, para tapizarlo o para pintarlo. ¿Qué vemos aquí ahora? Pues aquí tenemos las juntas totalmente sueltas. Esto quiere decir que aquí tenemos peligro. En cualquier momento nos sentamos y vamos a acabar con nuestras posaderas ahí en el suelo. Vamos a aflojar todo esto bien con una maza de madera para luego aplicar un adhesivo. Ya veis cómo va saliendo. Con cuidado. Básicamente se trata de desmontar la silla y luego volverla a montar, pero consolidada, con adhesivo o con tirafondos si son necesarios. Así. Vale. Observamos ahora todos los travesaños. Este también. No parecía que estaba suelto, pero está suelto. Entonces vamos a darle unos golpecitos. y los sacamos. Así. Es unión de caja y espiga. Estas son las uniones. Bueno, y ahora un detalle súper importante. Cogeis un rotulador y marcáis la posición exacta de las piezas que soltamos. Esto es muy importante, el tema de marcar. Incluso también podéis marcar antes de desmontar de esta manera. Para que no tengamos ningún problema. Luego solo tenemos que hacer coincidir las líneas. Ponemos el taponcito y ahora volvemos a castigar aquí a las patas con nuestra presencia, con nuestra presencia, con el mazo. Y ahora es como si rebobinásemos, ¿no? Vamos a montar lo que hemos desmontado. Entonces cogemos cola de carpintero. Ahí. Impregnamos bien la caja. El interior. Así. Vamos a rellenar todos los orificios. Ahí. Listo. Tiene que ser una buena cola porque nos va a garantizar que estas uniones sean sólidas y estables, ¿vale? Ya lo tenemos. Y ahora sencillamente montamos. Ahí. Y ahí. Para que lo veáis bien. Así. Le damos la vuelta y le damos unos suaves golpecitos. Y venimos aquí y hacemos lo mismo. Ahí. Ante la duda, si veis que tenéis una silla inestable y hay alguna pieza que esté suelta, intentad soltar todo para consolidarla bien. Y hacemos que coincidan las marcas. Para eso las hemos hecho. Las hemos hecho. Ahí. Marca con marca. Ahí. Adentro. Y continuamos. Ahí está. Y ahora reposicionamos esto. Vale. Ahora miramos si entre las uniones no hay ningún huequecito quiere decir que esto ya está bien sujeto. Ahora el adhesivo va a ir trabajando y tenemos que amarrar todo esto bien hasta que el adhesivo se seque. Entonces, uno de los sistemas quizás el más complicado de tener en casa sería utilizar cuatro mordazas y estas mordazas las iríamos apretando de tal manera que dejase todo esto bien unido hasta que el adhesivo como os he dicho se secara o se case. Bien. Tener cuatro mordazas de este calibre en casa pues a veces es complicado. Hay sistemas más sencillos este es uno típico cordel típica cuerda así opa metemos debajo de la silla ahí subimos arriba así le hacemos un nudo vamos a coger un palito aquí así así tenséis bien y hacéis un nudo pero la jugada no acaba aquí ahora el asunto es cogemos esto y le vamos dando vueltas así hasta que haga casi casi como la cuerda de un piano entonces esto ya quedaría amarradito entonces utilizaríamos una, dos o tres cuerdas depende el tamaño de la silla una vez que lo tenemos metemos ahí así y vamos con otro sistema mítica cincha de carraca ¿eh? tenemos la cincha por un lado la carraca por el otro parece que el mago Merlino aquí sacando productos así levantamos la silla y hacemos lo mismo estas cinchas son muy prácticas para tener en casa nos sirven para un montón de cosas incluso también para el coche que esté bien plana ahí y ahora la subimos arriba y el otro extremo lo utilizamos para atar así saltamos ahí en la mitad y tiramos ya está ¿sabéis por qué se llama carraca? atención al óvido carraca carraca craca vamos tensando y lo dejamos ya esto ya está como la cuerda de un piano otro sistema esta es una combinación de cincha mordaza y cuatro escuadras que tenemos aquí entonces vamos a aflojar sirve para atar marcos y nosotros vamos a utilizarlo para la silla también así venimos aquí y ponemos ahí tiramos de la cincha y un ángulo por pata como si estamos como si estuviéramos vistiendo la silla así ahí lo tenemos ahora tensamos la cincha observamos que no haya ningún angulito de estos que se nos escape que huya como ese es el caso ahí tiramos de la cincha ponemos el prisionero y ahora la mordaza lo que hace es tensar y os puedo asegurar yo ahora que con estos tres sistemas esto va a quedar encolado que flipáis y ahora solo tenemos que esperar que el adhesivo pues vaya haciendo su trabajito listo y ahora echamos marcha atrás el adhesivo ya ha hecho su trabajo se ha secado y retiramos todos estos sistemas que tenemos de unión de consolidación así ahí aflojamos y quitamos así y guardamos todo esto para un próximo uso ya ponemos el departamento de arreglo de sillas y el de la cuerda lo mismo quitamos desnudamos la silla dejamos esto aquí y bueno este es el sistema más eficaz que consolida mucho mejor la silla pero tenemos sistemas también muy sencillitos por ejemplo reforzar cualquier ángulo utilizando diferentes escuadras tenemos en el mercado escuadras de distintos tamaños sería adaptar la escuadra al punto que nosotros necesitamos otro tema aquí tenemos en el interior lo habéis visto caja y espiga bueno pues uniríamos daríamos adhesivo y uniríamos con clavos de cabeza perdida ahí la caja y la espiga ¿vale? otro sistema un tubillo en este caso 6 milímetros haríamos lo mismo que con el clavo lo que pasa que haríamos un orificio guía introduciríamos el tubillón o la espiga cortaríamos le daríamos un poco de color y esto ya estaría terminado y nosotros vamos a terminar vamos a terminar colocando como lo hemos hecho al principio que la hemos quitado ahora la ponemos y también ahora sería un gran momento si queréis cambiar el color de la silla pues para cambiarla o para lijarla o para lo que queráis así ponemos aquí llevamos la silla aquí a la mesa para que no se relle con mucho cuidado cogemos la cajita y metemos los tirafondos y esto ya está y parece que aquí no ha pasado nada pero lo vais a ver ahora vamos a hacer la prueba del agodón la prueba de la resistencia así ponemos la silla nos ponemos la gorrita y nos subimos aquí al cartel de bricomanía y bueno nada 25 kilitos por cada pierna más la cabeza que no os digo lo que pesa pues perfectamente y gran momento ahora para darle aquí una pasadita a nuestro cartel de bricomanía y amigos amigas todo fue perfecto si te ha gustado nuestro vídeo dale al like comparte disfruta y suscríbete a nuestro canal y activa la campanita